Música Hola amigos bienvenidos a mi canal Cocina Mas con Sandy Hoy vamos a preparar un arroz blanco con vegetales Este nos va a quedar bien delicioso para acompañarlo con varias comidas Vamos a necesitar 2 tazas de arroz De estas tazas medidoras Aquí hice 2 tazas de arroz Son 2 tazas de arroz Vamos a necesitar Ajo, 1 diente, 2 dientes No se lo que quieran, media cebolla Picada, chiquita, grande Como ustedes quieran Y si no tienen una cosa pongan otra O quiten otra como ustedes gusten Un poquito cilantro Vamos a necesitar vegetales Hay esta opción y esta opción Estos de bote Les sirve y les va a salir rico No mas que tienen mas conservadores Mas preservativos porque deben de durar Mas tiempo en el supermercado Estos como van congelados Tienen menos conservadores O pueden poner pues Verdad Lo naturalito también Ok, pero vamos a usar esto Vamos a usar una taza De estas de la bolsita Vamos a usar consomé Un poquito de aceite Y perejil molido Ok Vamos empezando Vaciamos un poquito de aceite En una sartén Así Un poquito Mas o menos Y vaciamos nuestras Bostazos de arroz Para ir las guisando Y vamos pues Friendo Ok De una vez Le vamos a poner El ajo y la cebolla Para que de una vez Se vayan aqui Dorando Juntos Y vayan agarrando El sabor Ok Ya cuando tengamos Doradito el arroz Vamos a poner Lo doble de agua Ok Yo tengo el agua caliente Para que este mas rapido Si la tienen caliente Es mejor Para que O servida Para que este mas rapido Nuestro arroz Ok Recuerden que aqui No lleva salsa No lleva nada Porque es un arroz blanco Una Y Dos Siempre El doble de agua Siempre es Por lo que echan de arroz Ok Este El arroz Blanco Mucha gente lo hace Sin freirlo Sin dorarlo Lo hacen asi Nomas en agua Y es cuando Se hace pastoso Que se hace feo Que se hace pegostioso A mi me gusta Dorarlo Vamos a echar Una o dos Cucharadas de consomé Eso es al gusto Porque Pues esto lo sala Y lo tienen que ir probando Para que sepan Como esta De sabor Ok Vamos a echar Una cucharita De perejil molido O parsley Le da muy rico sabor O si Más o menos Vamos a echar El cilantro Para que vaya agarrando El sabor Los vegetales Los vamos a echar A mitad De que el arroz Vaya De que el agua Se vaya Se vaya evaporando Porque los vegetales Que seque nuestro arroz Para que los agarre Bien Bien Acuérdense Que usted puede quitar Lo que no le guste Si no le gusta El cilantro La cebolla El ajo Quítenle Y póngale Como a usted le guste Vamos a esperar Que seque Unos cinco minutos O cuando vaya secando Bueno Vamos a chequear Nuestro arroz Ya seco Ya esta Ya quedo Miren que bonito Quedo De color Y todo Ok Delicioso Bueno amigos Y este es nuestro arroz Blanco Con vegetales Quedo delicioso Suscríbete a mi canal Dale like Tengo recetas De todo Pozos Licuados Jugos Y de todo Ok Gracias Gracias